Cinco consejos para tener en cuenta para no tener un desequilibrio hormonal. Parte 5. Si tienes problemas de acné, resequedad excesiva, sensibilidad o problemas de cabello seco o caída, que por más tratamientos que te hagas no te valen, sensibilidad abdominal o fatiga o debilidad muscular, es porque tienes un desequilibrio hormonal y se manifiestan de estas formas. Y es que nosotras las mujeres tenemos varias hormonas, que son estas. Estrógeno regula el ciclo menstrual, el crecimiento de los órganos reproductivos y la distribución de grasa. La progesterona prepara el útero para la implantación de un óvulo fertilizado y mantiene el embarazo. La testosterona regula el deseo sexual y la producción de óvulos. La insulina regula los niveles del azúcar en la sangre. La tirosina T4 y la triodotironina T3 regulan el metabolismo. La adrenalina responde al estrés y la ansiedad. El cortisol regula la respuesta al estrés y el metabolismo. La melatonina regula el ciclo del sueño y vigilia. La hormona de crecimiento regula el crecimiento y el desarrollo. La hormona del folículo estimulante, que es el FSH, regula la ovulación. La hormona luteinizante, que es el EH, regula la ovulación y la producción de progesterona. La relacina prepara el útero y los músculos para el parto. La inibina regula la ovulación y la producción del FSH. La oxitocina estimula las contracciones uterinas durante el parto y la lactancia. Y la prolactina regula la producción de leche materna. ¡Oh, my God! ¿Sí sabías que tenías tantas hormonas en tu cuerpo? Y si bien he hablado de varias en mis videos de la parte 1, 2, 3 y 4, que espero que si no los has visto, vayas a verlos. Donde he dado consejos, tips para tener en cuenta de cómo regular tu parte hormonal. Aquí te voy a dar una conclusión. Y es lo más sencillo y es la prevención. Qué rico que podamos prevenir todo este desequilibrio hormonal. Y el papel fundamental acá es la alimentación. Y si nosotros nos alimentamos bien desde ahorita, pues no vamos a tener este desequilibrio. Y más, si lo tienes, también te vale esta alimentación. Y la principal es consumir todo lo que tiene que ver con nueces, semillas. Consumir mucho aguacate. Alimentos integrales y naturales. Y frutas, entre ellas las dos más importantes, donde puedes hacer extractos como el arándano y la manzana roja. Estas te ayudarán a tener un equilibrio hormonal, tanto a prevenirlo como si ya lo tienes. Y beber 8 vasos de agua. La hidratación es supremamente importante. También consumir suplementos, porque nosotros en el día no alcanzamos a ingerir todas las vitaminas, minerales o antioxidantes que necesitamos diariamente. Y buscar suplementos entre ellos como el omega 3 con omega 9, la vitamina D, los probióticos, este extracto de aloe con arándano y manzana. Y este triptófano con magnesio, que es excelente de la Casa de la Justicia. Esto te ayudará a mantener un equilibrio de todas estas hormonas de manera saludable. Y es que si te alimentas saludablemente, vas a dormir bien. Tendrás una mejor energía para hacer ejercicio. Y realizar todas las técnicas como el yoga y la meditación. Para poder gestionar bien el estrés. Así que, gracias por haberme acompañado en estos 5 consejos para mantener un sano equilibrio de la parte hormonal. ¿Qué opinan mujeres? Déjenme en comentarios qué consejos te gustó más. Y si tienen uno adicional, déjenmelo aquí.